Imágenes domésticas de los años 70 y 80 son mucho más que un bonito recuerdo. La Filmoteca de Andalucía guarda la grabación privada de donantes para testimoniar una época. Dibujo, pintura, vídeo y poesía conforman la obra del artista Felipe Ortega Regalado, que crea un universo imaginario surgido de la voz. El apoyo a la creación de obras coreográficas es uno de los proyectos del mes de danza, que ofrece a los creadores espacio, tiempo y un lugar donde estrenar la pieza. La música celta atrapó a los componentes de Stolen Notes, formación que prepara su tercer disco con composiciones propias, que se adentran en los sonidos más puros de Irlanda. Hola, bienvenidos al sur, la miscelánea cultural que más se moja en la televisión con los creadores andaluces o con quienes cuidan de nuestro patrimonio. No tiré sus imágenes ni sus vídeos. Sus recuerdos también pueden ser los recuerdos de todos. Las películas de aficionados se han convertido en un verdadero archivo de la vida doméstica de Andalucía en los años 70 y en otras décadas recientes. Y antes de que se pierdan, Proyecto Mi Vida recupera esa historia nuestra, reciente visual del Super 8 al archivo de la Filmoteca de Andalucía. El Proyecto Mi Vida es una iniciativa de la Filmoteca de Andalucía para recuperar la memoria audiovisual de los andaluces, pero de los ciudadanos. Recibimos los materiales y no los seleccionamos por calidad artística, sino por el criterio de rareza, por el criterio de peligrosidad de su destrucción. La cuestión artística queda en un segundo plano. No hemos encontrado cosas extravagantes y cosas más previsibles. Pero ver una boda, desde la celebración de la boda hasta prácticamente el lecho nucial, ese rodaje de la intimidad, a nosotros la Filmoteca nos tiene absolutamente fascinado. Tuvo que ser el invento de Kodak, de hágalo usted mismo, haga usted el cine por sí mismo, para que los andaluces se rodaran a sí mismos. Eso también permitió a una pequeña generación de cineastas jóvenes de los años 60 que pudieron hacer sus primeras películas. Pero con la independencia de ese periodo pre-profesional o pre-industrial, nos interesa saber qué rodaban o qué contaban los andaluces de sí mismos en esos momentos. Porque es que no existen esas imágenes, no existen. La gente rodaba las películas casi siempre en momentos festivos, tratando de celebraciones, vacaciones, momentos dignos de ser conservados. Pero una mirada tangencial o oblicua sobre lo que cuenta, nos muestra la realidad de unos pueblos y de unos paisajes que nada tienen que ver de la Andalucía como plato de fin. Pero es que esa Andalucía interior de la Baja Andalucía, de las sierras de Huelva, de las sierras granadinas, esa Andalucía simplemente no existía. Es para nosotros completamente nueva. Tener una cámara de Super 8 en los años 70 era prácticamente un privilegio. ¿Esta iniciativa vuestra ahora también nos dice que la burguesía andaluza desdeñó un poco el cine o no? ¿O estuvo implicada con él? La burguesía andaluza en principio hay que preguntarse si existía como tal y si es homologable a otra burguesía de otras regiones españolas. El cine era un invento extravagante y siempre lo ha sido para la realidad familiar. Dicho lo cual, el Super 8 vino a democratizar mucho el acceso a las películas. Los pescadores van a tirar del copo, que es una cosa que yo creo que ya no se hace. ¿Por qué ibas a afirmar eso? Ver cómo pescaban, para mí fue todo un descubrimiento. La luz, el amanecer y los pescadores ahí luchando con tanto, haciendo todo ese esfuerzo, me pareció que eran imágenes que merecía la pena grabar y conservar. Ha sido anticuario, ¿no? Han pasado por tus manos muchas bobinas de película que la gente vendía. Las bobinas familiares me daba un poco de pena tenerla que vender yo. ¿A quién vendo esto? Estos son recuerdos de una familia, de momentos de vida familiar. Digo, esto no se puede vender así por así, sin pedir permiso a los familiares. Digo, pero me extraña mucho que los familiares me la hayan vendido a mí. ¿Tú cuando grabaste esto pensabas que esto tendría algún valor alguna vez? No, no necesariamente. Yo, hombre, sabía que esto era, para mí, por lo menos, interesantísimo. Tanto como un día de mañana poder interesar a una población como la andaluza, pues yo no, en ningún momento, vamos. Tanto como un día de mañana. Tanto como un día de mañana, Yo, hombre, sabía que esto era, para mí, por lo menos, Que, me caso, que no me caso, que me caso, que me casaré El día de nuestra boda, yo nunca lo olvidaré Que me casó, que no me casó, que me casó, que me casaré El día de nuestra boda yo nunca lo olvidaré Los perros ladraban, los pollos comían, los niños reían y el sol pillaban Vamos a conocer ahora la obra de un artista con gran temperatura poética en su obra Es Felipe Ortega Regalado que nos ha contado que se encuentra en un momento que denomina el reposo del set Porque ahora se conoce mucho mejor y porque ahora marca el trazo de su vida Con lo que mejor sabe y domina, la poesía y el dibujo Cruzamos la puerta para entrar en el hábitat de Felipe Ortega Regalado Paredes blancas, obras en el suelo, un espacio austero que invita a la observación Su vocación como artista y poeta transita por un universo de creación multidisciplinar Donde la libertad de hacer, los silencios, se reinventan El dibujo lo define, lo marca todo, es la espina dorsal de su obra El dibujo además no es algo que yo haya decidido hacer Sino que se ha ido dando poco a poco, yo tocaba muchos palos Y al final, a fuerza de sentirme muy apabullado Empecé la poda, empecé a eliminar disciplinas Y me quedé con lo más austero Con el dibujo, pues no me peleo en absoluto O sea, me fluyo de una manera súper natural Pero cuando pinto, sufro Porque es como si me saliera la pintura desde mucho más abajo Entonces meter el color en el dibujo Ha sido como poder reconciliar Esa parte más emocional que es colorista Con la parte más racional Cuando estoy dibujando lo que intento es calmarme Hay una parte de mí muy exacerbada Muy enervada, muy activa Que intento siempre aplacar Y el dibujo es una gran medicina Yo no sé ni siquiera cómo surge el dibujo Y ni siquiera sé cómo nace el poema Yo creo que son las dos, son dos partes de la misma cosa Yo todo lo que haga tendrá siempre esa temperatura poética Mis dibujos aluden mucho al silencio, a la calma, al reposo Sobre todo a la contemplación Todo el mundo tiene su público Entonces yo sé que mi obra gusta Y sé que mi obra no gusta Pero es que con eso partimos O sea, eso es un axioma Fue un título muy meditado y muy reposado Entonces si la voz no sale del cuerpo ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? Esa fue la conquista de las series Que muestro Y sobre todo era eso Era plantar la semilla en el espectador Que esa voz que no sale del cuerpo Ni siquiera sale Se necesitaba que esta muestra tuviera Los dos extremos del mismo segmento Desde el color más tímbrico Al blanco y negro más absoluto Hay una corriente ahora en pintura Que parece que está muy a favor del mercado Y que está haciendo cosas Que tienen ciertos paralelismos Y ahí es un saco muy grande En el que caben muchas cosas Pero poca gente está haciendo una pintura de calidad Dentro de esa moda Pero es verdad que los que están haciendo pintura de calidad La están haciendo muy bien Yo soy más honesto ahora que antes Pero porque me conozco más a mí Antes yo no me conocía Entonces en la prueba estaba el error también Y yo me he confundido muchísimo Pero yo no rechazo Ni ningún punto de mi pasado Todo me ha construido ¿En qué momento te encuentras tú? Yo creo que es uno de los momentos más felices de mi vida Sobre todo porque no hay búsqueda Ya simplemente está el reposo del ser Entonces simplemente me limito a hacer lo que sé hacer Que es dibujar y hacer poesía, nada más Yo te tendré Sur la plaga Prés d'un aerosol Au sixième Sous-sol O a pie Dans la marge But he Didn't mind If she wasn't very pretty And deep inside his heart He knew she was the only one Oh But she sure could sing Yeah She sure could sing ¿De qué discutisteis ese día? Siempre discutíamos Como todas las parejas Cosas que no había ninguna razón ¡Casi ninguna razón! Cosas positivas esta semana con mi padre Comprender que todo este tiempo Nos habíamos mantenido en silencio Nos hemos vuelto a repetir las mismas preguntas Que nos hacemos desde aquel 15 de abril del 2004 Y nuestro antídoto Estaba ahí Y era a priori simple Hablar Un año más Con el otoño llega la capital espalense Mes de danza Un año más Bailarines de danza contemporánea Llenarán teatros y plazas Y uno de los proyectos De los títulos principales Y más significativos del festival Se llama Work in Progress El proceso surgió hace ya seis años Y la idea de lo que hay detrás de este programa Es que sea una herramienta de apoyo a la creación Y concretamente la creación andaluza Es ofrecer las herramientas al alcance del mes de danza Para establecer el contexto el más favorable posible para los creadores ¿En qué consiste? Consiste en un compromiso a varios años Por parte del mes de danza Con estos creadores Entonces en una primera edición El creador presenta su trabajo en proceso Y el mes de danza se compromete a acoger el estreno En la edición siguiente En este proceso está también El visibilizar Los trabajos de los creadores andaluces Fuera de nuestra comunidad Porque es que además tenemos creadores Con muchísimo talento Y que creo que fuera lo tienen que saber Cuando empezamos las creaciones en proceso del mes de danza En la edición pasada Parte de unos diarios coreográficos En las que en realidad le pedíamos a personas de la calle O a personas del movimiento Que se dedicaran al movimiento Que dibujaran unos diarios coreográficos Lo que hemos ido es creando una herramienta Para extraer este movimiento Y crear un lenguaje Es decir que el lenguaje parte de gente de la calle De lo cotidiano Partimos de la idea del vacío Y del descontento social Haciendo una denuncia Hacia la idea del esfuerzo Del trabajo De la idea de tener el tiempo libre Como algo codificado Como todas las cosas que tenemos que hacer Nos creamos un contexto de un jardín En el que tenemos la posibilidad De imaginar y manifestarnos Como individuos Que con toda su complejidad Crean una sinergia Y componen este espectáculo Donde hay música en directo Todos sonamos Todos nos movemos Y todos hablamos Saper es un proyecto de cooperación internacional En el que participan cinco países Egipto España Francia Marruecos Y Bosnia Y Bosnia Herzegovina Un proyecto alrededor de la danza En espacios públicos Y con un hilo conductor Es una creación De jóvenes bailarines De cuatro nacionalidades Apoyados por la compañía Ex Nilo Chapers cuenta con el apoyo Del programa Europa Creativa De la Unión Europea Encargado a la prestigiosa compañía francesa Ex Nilo Un referente en el terreno de la danza En espacios públicos Durante dos años Ocho jóvenes trabajarán en un espectáculo Seis de ellos ensayan aquí hoy Dos marroquíes Dos egipcios Y dos bailarinas andaluzas Una vez terminado el proyecto Mes de Danza lo programará en 2017 Ahora tendréis que conformaros Con un salto de 10 u 11 años Y simplemente imaginar La vida tan maravillosa Que tuvo Mowgli entre los lobos Ya escasean las estrellas Dijo hermano Gris Olfateando el viento de la madrugada ¿Y dónde dormimos hoy? Pues de ahora en adelante Seguiremos rastros nuevos Y esta es la última De las historias de Mowgli Son lo andaluz Es pura cepa Pero su música suena A Irlanda A Bretaña O a Escocia Y hace música celta Porque sus inquietudes personales Y artísticas Les han llevado A investigar Y a enamorarse De paisajes sonoros Diferentes a los de su entorno Se llaman Stolen Notes Y preparan Su tercer trabajo Su tercer disco Son Alejo Juan José Antonio Salvador Y John Y aunque el Guadalquivir Está bien lejos Del río Lifi El que atraviesa Dublín Su discurso musical Es completamente celta Hacer música irlandesa En la tierra del flamenco Es algo peculiar Pero Stolen Notes Demuestran a la perfección Eso de que Si hay algo que no tiene fronteras Es la música La manera en la que Cada uno ha llegado A esta música Pues ha sido Por una No sé Una chispa Que se enciende Algo que te llama La atención de pequeño Y poco a poco Pues vas aprendiendo Vas conociendo a gente Con tus mismas inquietudes Y al final Pues acabamos Acabamos juntándonos Llega un momento En que Por azares del destino Nos llegamos a conocer Bastantes andaluces Que nos dedicábamos A esta música Y realmente Hay Hay bastante gente Vamos Gente que ha viajado Gente que ha estado En países De los considerados Celtas Que han Han tomado contacto Con su música Y que después Han venido aquí Y han querido Seguir desarrollando Desarrollando Esa música Tienen ya Una larga trayectoria Llena de actuaciones Giras Reconocimientos Y premios Recuperan instrumentos Tradicionales Porque su aventura musical Emana del respeto A una cultura En la que no nacieron Pero de la que Parten para realizar Sus propias composiciones Stollenow Se ha acercado siempre A la música irlandesa La música acepta Con muchísimo respeto Realmente Desde O sea Como personas ajenas Que somos a esa cultura Siempre Nos hemos acercado Pues intentando Intentando Tener una buena base Tradicional De como se hace Esta música Realmente Y entonces A partir de ahí Es cuando hemos ido Un poco nosotros Innovando Y yo creo que La acogida Siempre ha sido buena En mi caso personal Yo sí que empecé A estudiar flauta Desde pequeño En el conservatorio Que es a lo que me dedico Actualmente Soy profesor de flauta Entonces lo mío Estaba más cercano Era simplemente Tomar un poco Una variante Del camino Y aprender a tocar Este estilo de música Luego ya Cuando te metes En un estilo Que no es el que te enseñan En el conservatorio Pues hay que convivir Ahí entre las dos cosas Y para eso Pues sí Necesitas Al principio Ayuda de otra gente Y como cualquier otro oficio La música irlandesa Es hoy por hoy Una de las manifestaciones Folk Más extendida Y aplaudida Por todo el mundo Y el acento andaluz Realmente Estamos aquí Y gracias a eso A ese fenómeno De la globalización Pues nos hemos acercado A una cultura Que no es la nuestra Aunque estemos imbuidos De eso Del flamenco Y de nuestra tierra roja Y nuestros olivos Pero gracias A ese desarrollo Que se ha dado Pues hemos podido Digamos Beber de aquel sitio Donde más nos gusta O donde más Nos hemos sentido identificados Las probabilidades De que un niño Reparezca Después de ocho años Son Ínfimas ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Hace dos años Que nos lo trajeron Te hemos echado de menos Por Gabriel Yo te digo Que no es Gabriel Me quieres emborracha ¿Eh? No sé quién eres Pero esta familia No pintas nada Si tú callas Yo callo ¿De acuerdo? No pintas nada No pintas nada Al sur Un paraguas Para la cultura Baby Baby I'm hot Solo yo Te pido que te quede ser Donde puedas alcanzar Lo que quieras conseguir Lo que quieras conseguir Y en cambio tú Me pides que me quede ser Donde puedas vigilarme Hasta que te ganes Hasta que te ganes de buscar Buscar Que te ganes de buscar Gracias por ver el video.